Comenzó la temporada teatral 2010 en La Feliz. Los adelantados, esta vez, fueron Carmen Barbieri en el Atlas con su Fantástica, junto a Daniela Cardone, Tristán, Alberto Martín, Mónica Farro, Rocío Marengo y Rolo Puente, y la dirección de Santiago Bal. Antonio Gazalla, con Más Respeto, que soy tu madre, en el Neptuno, este éxito de la cartelera porteña con el mismo elenco. Enrique Liporache, Esteban Pérez, Eliana González, Nazareno Mótola y Alberto Anchart. Y Brujas, ese exitazo de los años 90 que vuelve con Telma Viral, Leonor Benedetto, Nora Cárpena, Graciela Dufó y la reaparición en las tablas de Moria Kazán. Irá en el Teatro Corrientes. Otras opciones serán Cocosili con la cátedra del macho argentino en el mismo escenario que Brujas, pero los lunes, y Baraca con Hugo Arana, Darío Grandinetti, Juan Leirado y Jorge Marrale en el Neptuno. Las propuestas son variadas. Habrá para todos. Para quienes vacaciones sin revista no son vacaciones, por supuesto que también estará Miguel Ángel Cheruti con El Pueblo Quiere Gozar, la revista del Bicentenario, con un elenco de primeras figuras, como Iliana Calabró, María Marta Serralima y Jorge Corona, entre otras. Gracias por ver el video.